Bueno, un caluroso saludo para nuestras participantes en el módulo 3 del Diplomado en Género y Liderazgo Universitario. Me da mucho gusto recibirlas en este tercer componente de este esfuerzo que es nuestro diplomado, una iniciativa del Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Interamericana para promover una mayor participación de las mujeres y promover el desarrollo de su liderazgo en las instituciones de educación superior. Recordemos algo que hemos mencionado al iniciar los dos módulos anteriores y que como coordinadora académica quiero recordar. La verdad es que en las instituciones de educación superior también hay brechas de género. En los puestos superiores, por ejemplo, como rectoras, siempre las mujeres somos una minoría. También hay brechas importantes en algunos ámbitos de conocimiento como ingenierías o en algunos ámbitos de las ciencias en muchas universidades de las Américas. Y en el régimen académico, en los puestos superiores, por ejemplo, en las categorías superiores de investigación o de liderazgo de proyectos, muchas veces hay mucha inequidad y las mujeres estamos subrepresentadas precisamente porque se reproducen dentro de las universidades esas condiciones que han implicado una discriminación hacia las mujeres y una falta de equidad de la participación de las mujeres en la sociedad. Para atender ese reto, el COLAM promovió este importante diplomado y por eso nos complace mucho que ustedes se hayan sumado a este esfuerzo porque serán promotoras de políticas de equidad de género y ustedes mismas líderes en las universidades que por sí mismas serán una imagen positiva para que las mujeres más jóvenes o menos experimentadas puedan seguir ese camino. Nuestro diplomado se articula, recordémoslo, sobre tres ámbitos conceptuales y de experiencia. El ámbito de género, el primero, el ámbito de liderazgo, el segundo, y el ámbito de educación superior. Y en el punto de intersección entre esos tres ámbitos se coloca nuestro programa de diplomado que busca de esa manera una reflexión y una experiencia necesariamente interdisciplinaria que, y esto es muy importante, se fundamenta sobre todo en la experiencia de cada uno de ustedes. Lo que ustedes han desarrollado, las inquietudes que han podido resolver, sus lecturas, sus aprendizajes, ese es el sustento del diplomado. Y además, por supuesto, bibliografía especializada, la función de una tutora conocedora de estos temas, la participación de expertas y el intercambio enriquecedor entre todas ustedes que es muy fuerte en este programa de diplomado. Recordemos algo sobre el módulo 1 y el módulo 2. En el primer módulo, profundizamos sobre todo la noción de género y nos fuimos acercando a la educación superior. En el módulo 2, nos centramos sobre todo en las tendencias actuales de la educación superior y vimos los retos personales de liderazgo en relación con la agenda de la educación superior. Ahora, en el módulo 3, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar y discutir la importancia de las políticas institucionales para tratar de mover políticas institucionales de género que produzcan cambio en las instituciones de educación superior, para hacerlas más inclusivas, para hacerlas más equitativas. Vamos a discutir la transversalización del enfoque de género, un tema realmente estimulante y vamos a tener ahí una experta muy interesante, para cerrar con herramientas para el diseño de políticas de género y para la incidencia política, porque recordemos, las universidades también son espacios de poder, igual que cualquier otro espacio de la sociedad. Al final del módulo vamos a tratar de posicionar entonces en la agenda de nuestras universidades las políticas de equidad de género. Terminarán ustedes con una interesantísima experiencia, pero además le generarán a su propia universidad un apoyo, un aporte con el diseño de una política concreta de equidad de género. Ustedes están en un área estratégica del desarrollo de las universidades. Esta experiencia no sólo es importante para ustedes, claro que lo es, es muy importante para sus universidades y para el logro de una mayor equidad de género en sus países, en sus sociedades. De ahí nuestra complacencia de tenerlas en nuestro programa. Muchos éxitos y nos estamos viendo a lo largo del módulo 3. Muchas gracias. Gracias.